De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Si yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero vida mía Noche y día Solo vivo para ti Te quiero con ternura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Y yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Es el clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y haz el fin Y haz el fin De querer Dejaré mi tierra por ti Cruzaré los campos y me iré Lejos de mí, lejos de aquí Pero me juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero que pide con el fin Y haz el fin Las peras pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Borjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás ¿Prende? Bueno, chicos, vamos, chicos Una canción que habla de nuestro continente Que se llama América, a ver Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulcor Bordando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz de las estrellas Donde el cielo se hace amor El brillo es hablador Y el monte es el mar Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América América Todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo él Pensó en América A ver si el caso me acompaña ¿Cómo dice? América América Todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo él Pensó en América Pensó en América Pensó en América Pensó en América Gracias, Beto Qué linda voz